...y después de la entrada la pelota lateral Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio Se le abrió un espacio, lo tiene El gol que deja el City con un pie en la final Con este resultado están buscando la final Y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor Esta película señores es fantástica, que bien le pega por encima del arquero Y se convierte en gol Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible No se lo pueden creer en el banco ¡Listo, listo, 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 Gracias por ver el video.